...se encontraba sin equipo aunque ha estado entrenando desde que se desvinculó del Albacete este verano. En las últimas temporadas ha jugado como interior zurdo, pero reconoce que le gusta el puesto de medio centro... ...que ejerció en otros clubes y para el que ha llegado a Tenerife. Me ilusiona muchísimo, por eso estoy aquí, la verdad que es un club grande, es un sitio maravilloso para jugar al fútbol... ...y es un proyecto que ilusiona muchísimo. Yo la verdad que estoy muy contento de esta oportunidad y pienso que me quedaré, si no, no estaba aquí. Sí, yo qué te voy a decir, es mi amigo, la verdad que es un futbolista que tiene mucha calidad, un fútbol que puede aportar cosas. La actualidad blanquiazul ha estado también marcada por la ausencia de Víctor Bravo en la sesión con molestias en el músculo tibial. Kiko Ratón sí ha saltado al césped, pero para realizar trabajo específico. El portugués sigue arrastrando las molestias ocasionadas por su contractura en la parte posterior del muslo.